Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo yo volar hasta que agarro mi caja y empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque ahí será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Me persignó por si acaso, no vaya que Dios exista. Y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque ahí será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. Ando llorando pa' dentro. Ando llorando pa' dentro. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón.